Vamos a hablar de proyección estratégica para nuevos mercados y este es el tema que trataremos con Lorenzo Velázquez él es director de conocimiento y transformación de Inexmoda Lorenzo con la bienvenida cuéntanos cuál es la importancia del conocimiento estratégico a la hora de proyectar nuevos mercados El conocimiento estratégico es muy importante porque le permite a las empresas poder establecer un punto de conexión entre el consumidor en los nuevos mercados y su propuesta de valor cuando hablamos de conocimiento estratégico tenemos que hablar de varias cosas lo primero, tener una estrategia clara que básicamente es saber del punto A al punto B cómo yo quiero actuar dos, además de tener una estrategia clara una propuesta de valor que me pueda secundar la estrategia de capturar esos mercados y lo tercero es poder conocer el consumidor y el entorno de ese consumidor con todos los factores PESTAL o PESTEL como quiere que los conozcamos para que nuestra propuesta de valor pueda ser entregada en esos mercados Y bueno, cuéntanos cuáles son esas características que debe tener la formación con visión a acceso a nuevos mercados Las características de este tipo de formación tanto a nivel empresarial como a nivel personal tienen varias cosas Lo primero es el entendimiento del ADN de marca de los negocios Yo soy un convencido que no estamos en la época de los commodities y los productos sino que estamos en la época de la venta de contenido y esto también aplica para las exportaciones incluso para la sofisticación de las exportaciones que van más allá de vender un producto y es empezar a vender concepto y empezar marca Esto es muy importante Obviamente el conocimiento del portafolio del desarrollo de ese portafolio que ya es pasar de esta estrategia macro ADN de marca y propuesta de valor al producto con las especificaciones técnicas que requiere el mercado del producto Lo tercero que será muy importante y esto lo que tiene que ver con sistemas de abastecimiento logísticas, delivery Cuarto, la estructura de comercialización cómo se comercializa ese producto a través de distribuidores, brokers a través de orientar el mercado a través de un canal B2B a través de un canal B2C a través de un canal B2B2C en el caso en que tengamos unas cadenas más largas será muy importante y quinto un tipo de formación que tiene que ver con los sistemas legales y logísticos que será muy importante Y para tener acceso a esos nuevos mercados hay que implementar ciertas herramientas ¿Cuáles serían esas? Hay unas herramientas muy importantes para el acceso a nuevos mercados Primero va a ser prospectivo es una herramienta que te permite visualizar y adelantarte al futuro para saber lo que esos mercados demandan y yo creo que es muy importante entender el consumidor dentro de esos mercados Dos yo creo que hay muchas herramientas de estudios de mercado pero muy importante no solamente demográficas o estudios de mercado tradicionales sino que también sean psicográficas todas las herramientas y metodologías de investigación que te lleven a conocer muy bien el consumidor y el entorno de esos mercados será muy importante Tres yo creo que las herramientas digitales son hoy una opción antes hablábamos de exportaciones de Colombia en contenedores a través B2B hoy a través de los marketplace llámese Amazon llámese incluso Mercado Libre en otras latitudes de América Latina Rakuten por ejemplo podemos y a través de medios logísticos de correo podemos llegar directamente entonces las herramientas digitales de omnicanalidad los marketplaces los integradores de marketplaces para otros mercados serán muy muy importantes lo cuarto hay unas herramientas y tienen que ver con todos los sistemas de abastecimiento las herramientas por ejemplo el Yasin Time el Delivery Justo serán muy importantes para acceder a estos mercados y yo creo que una cosa importante y quizá lo más importante de todo son los CRM los sistemas de información que nos permitan capturar esa data primer tip y es suena algo muy sencillo pero tener la mente abierta entender que estamos en un mundo global entender que las distancias con la tecnología se han acortado y que estamos a un clic de distancia de ese consumidor y literalmente es a un clic no simplemente es un sofisma es una realidad y ese entendimiento lo tenemos que tener dos importante tener una obsesión por el estudio del consumidor por el estudio de sus estilos de vida será importante tres importante observar lo que está haciendo la competencia las propuestas de valor similares los institutos que podamos tener en el mercado cuatro tener un enfoque claro para desarrollar propuestas de valor que no sean locales sino globales creo que hoy el mercado es un mercado de millones de consumidores un mercado en todas partes del mundo y eso también nos da un entendimiento que las cadenas de suministro están cambiando cinco yo pienso que es importante entender qué está pasando a nivel político económico y social en los países y los mercados objeto donde el emprendedor la empresa quiera llegar ahora háblanos de Proyecta acceso a nuevos mercados a quién va dirigido este programa y cómo pueden participar Proyecta es un instrumento y un programa que ha desarrollado Inexmoda en alianza con la gobernación de Antioquia donde queremos tener nuevos exportadores del sistema moda estamos invitando a todas las empresas de Antioquia que hagan parte de Proyecta vamos a poder capacitar y formar en este conocimiento estratégico alrededor de 100 empresas de las cuales 20 tendrán la posibilidad de estar en Colombia Moda y poder conectarse con nuevos mercados invitamos a todas las empresas de Antioquia de todas las regiones incluida área metropolitana exceptuando Medellín porque ya tienen otros programas para esto para inscribirse a este programa y si su empresa quiere exportar y acceder a esos mercados pueden visitar nuestra página en exmova.org allí hacer clic en convocatorias y encontrar el proyecto que se llama Proyecta Nuevos Mercados ahí tienen toda la información igual nos pueden escribir a través de Whatsapp nuestras redes sociales y esperamos que todos quieran ser parte de esta comunidad global y de exportadores de Colombia también que se llama la información que se llama